Vamos, en un centro de salud del 2010 se efectuó una campaña de vacunación contra la poliolitis de 2.000 niños menores de un año. De estos, 1.600 adquirieron inmunidad. 200 no completaron y 200 restaron, restante migraron. Mira, los 1.600 no son los que dicen, mira, esos 1.600 no son los que están diciendo que completaron vacunación. Están diciendo que además se inmunizaron, se cumpliste el objetivo. Yo también discuto acá la pregunta, ¿cuál fue el aportaje de eficacia? Yo discuto porque en campañas, campañas, lo que tú me dices es efectividad en la vida real, lo real, lo que ocurre. La eficacia que concedes, lo teórico, lo que debería ocurrir. Lo mejor que concede es la pregunta, tasa de efectividad. Pero bueno, ya sabés lo que te estás pidiendo o no. ¿Qué te quieren pedir? 1.600 sobre cuánto? Sobre 2.000, ¿cuánto es eso? 80 por ciento, ¿no? Recordarte esos términos que te acabo de decir, ¿no? Eficacia con efectividad. Otra cosa es eficiencia. Eficiencia es que yo trabaje en algo con la menor cantidad de recursos, con la menor cantidad de plata, de dinero, de inversión. ¿Ok? Eso es eficiencia. Eficacia es lo ideal, lo que debería ser, ¿no? Por ejemplo, se sabe que vacunando con 100 a 100 niños, con la vacuna que tenemos ahorita, por ejemplo, para polio, yo llego a una tasa, mejor dicho, llego a que solamente 90 de ellos se vuelvan inmunes a esta infección. Eso es lo teórico. No puedo más, pues eso es lo más que puedo. Ya de nuevo creeré otra vacuna que me aumenta la inmunidad, ¿no? Pero solo pongo 90. Esa es la eficacia. Ahora veamos en la vida real. Yo hago campañas. De 100 niños, ¿a cuántos llego a generar inmunidad? Esa es la efectividad. Para que te acuerdes, efectividad de vida, vida real, en lo real. ¿Ok? Eficacia en lo teórico. ¿Ok? Muy bien. 80. Que están de 28 semanas por ecografía del primer trimestre. Ya, abacá. Que ha continuado fumando. La maldita está fumando, mira. ¿Cuánta edad gestacional tengo ahora? La indicación de una ecografía es para evaluar qué cosas fundamentalmente. Acá está una pregunta también y yo la respondo descartando. Todas las que se parecen y las que no se parecen. Movimiento fetal es tono fetal, movimiento respiratorio y quiaudiótico. ¿A qué prueba te hace recordar? Perfil biofísico. Perfil biofísico, fetal, ¿no? Más de 8, ok. ¿En cambio de tamaño? No. ¿Y para qué evaluó tamaño? Para descartar qué cosa, qué enfermedad. R-C-U. R-C-U. Tenemos simétrico, resimétrico y un tipo 3 por ahí. ¿Ok? ¿Cómo defines un R-C-U? Cuando tengo dos ecografías, mejor dicho, ecografías medidas en dos momentos diferentes, reglélo, dos. Dos momentos diferentes divididos por dos semanas. ¿Y los percentiles menos de cuánto debe ser? Menos de 10. El R-C-U. Están funcionando diagnóstico ecográfico intrauterino, por favor. ¿Ya? Vamos. Ahí está tu perfil biofísico fetal, porque nunca te olvides. Bonitos respiratorios, corporales, tono, reactividad fetal y quiaudiótico, ¿no es así? Ocho a días, como te dije, habla de un resultado, un perfil biofísico normal, adecuado, correcto. Recién nacido de 3 días con antecedentes de madre. Vamos más rápido, ¿verdad? Hipertiroidea en tratamiento. También, ¿cuánto te han preguntado sobre un recién nacido de madre hipertiroidea? Nunca. Lo he visto, por lo menos hasta ahora. Veamos. ¿Quién prueba de laboratorio solicita para diagnosticar la enfermedad tiroidea, o sea, de recién nacido? Eso sería fácil. Nunca te he preguntado, pero lo sacas, lógicamente, ¿no? ¿Quién es verdad que tengo un trastorno tiroideo? Entonces, ¿qué le pides? Los de screening. TSHT4, libre. Pero tú ves, ¿qué pasa? Yo también marqué esa, pues, ¿no? Yo también marco los corredos, pero... Tengo que traerte algo más, pues, ¿no? Revisión del actudé. ¿Qué dicen? ¿Ok? Que... No, no está funcionando bien. Ah, ya. Que los pacientes de madres hipertiroideas hacen clínica hipertiroidea. Yo estaba buscando, ¿qué hace? Ya, tengo una mamá con la enfermedad de Graves. ¿Qué cosa va a tener el producto? Y frecuentemente lo que puede llegar a tener son clínica hipertiroidea. Y eso se le llama los novatos con enfermedad de Graves. ¿Ok? Acá dicen, ¿no? De función tiroidea de... ¿Dónde está? Infantes, recién nacidos, son hipertiroidismo por enfermedad de Graves. ¿Ok? Y para esto, ¿con qué logido? He ido con nivel de sérico de qué? De T4 libre y la TCH. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Confirmado. ¿Cómo lo busco el diagnóstico? ¿Ok? ¿Qué es? Adolescente con sinusitis presenta fiebre, confusión, paralyses de músculos oculares y proctosis del ojo. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Adolescente con sinusitis. Ya, bacán, sinusitis. Puede ser de fenoidal, no sé, pues frontal, no lo sé. No, pero tiene sinusitis. Pero tiene fiebre, ya, por las sinusitis. Confusión. Ah, ha subido el problema. Parálisis de músculos oculares. Se ha afectado los músculos oculares. Proctosis, loco. Hay algo que está saliendo de loco todavía. Está sacándolo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Por la protosis, enfermedad de Graves, no. Bueno, con fiebre. Conjunctivo, no, absceso tampoco. Tumor, no hay tumor, no te hablan de masas. Trombosis, deceno, cagardosis. ¿Por qué miércoles hace parálisis de músculos oculares? ¿Qué estructuras pasan por el seno cavernoso? Para que te acuerdes. 3, 4, 5, 1, 5, 2 y 6, que se la produce. ¿Ven así? ¿Qué otras estructuras pasan? La arteria crótida interna. Muy bien. Y ahí nadando, no nadando, ¿no? En la mitad de la silla truca, ¿ven así? Acá está. ¿Ven así? Y acá está el seno afectado. Probablemente lo que había pasado había ascendido y afectado acá. Ten cuidado, no te olvides esto. Acá está la arteria carótida interna. Carótida interna. Para otra pregunta, ¿ya? Paciente de 29 años que hace 48 horas presenta parestesis en la región posterior de piernas y muslos, ¿ya? Que progresivamente limita la marcha. Hay perdido el esfuerzo. Además, dolor lumbar. ¿Ve? Refiere que hace 15 días sufrió el resfrio común. Tiempo antecedente gripal, infeccioso. Paredes cañales y sensibilidad normales. Ya no comienza arriba el problema. Rot abolidos. No hay ovicis. ¿Qué es eso? Diagnóstico. Ahí nomás. Fácil. Problema que comenzó con paristencia, luego vino el déficit motor. Por último, falla respiratoria basada. ¿Qué es eso? Gildián Barrego. Acá te dicen que es muy ficcioso. Siempre buscan. Bueno, acá te dicen un resfrio. Pero si no fue resfrio, te preguntan cuál es el más frecuente. ¿En qué patología vas a pensar? ¿Y a lo mejor qué? Campi lo va a hacer que actúen. Por mecanismo de pitopo. Reacción cruzada hace que se produzcan autoanticuerpos. Haciendo que estos viajen a nivel que actúen. ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? ¿Del axón o de la mielina? Mielina. Muy bien. Es el vachuan de la mielina. ¿No es así? Muy bien. Y esto te le de la clínica, que es la de Gildián Barrego. También llamada polirradiculoneuropatía periférica asimétrica. Asimétrica ascendente. Asimétrica ascendente. Ascendente, ¿no es así? Así es. Comienzo de parestesas. Luego un pérdida de fuerza y luego reflejo su generación negativa. ¿Su criterio es por lo que ya te mencionaba? Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Le voy a pedir PL o no le pido PL? ¿Le pido PL o no? Sí. Pregunte, ¿a qué semana? A la segunda semana. A la segunda semana, ¿no? ¿Cuánto se demora en evolucionar el cuadro clínico? Cuatro semanas se demora en llegar hasta la fecha respiratoria. Y va ascendiendo. ¿Ok? Tratamiento de elección o bien inmunoterapia o bien plasma félix. No los dos, ¿ah? Cualquiera de los dos. Aparte, obviamente, de su ABC. ¿Qué hacemos con este paciente? Mantener el diario premario y vigilar la estricta función respiratoria. Porque cuando te llega a tu consultorio, un paciente con ir a barrer, ah, va a salir de barrer, va a pasar solo. Sí, pasa solo. ¿No cuál es el problema? Señor, tiene que ir a vos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento en que se vaya a respirar, todo bien, de frente, ahora lo mandas. Cuidado en mis hijos. ¿La cliente de 11 meses ingresa a emergencia que puede presentar una convulsión tónico-crónica generalizada? Hasta ahí, punto. ¿Hasta ahí qué sería? ¿Diagnóstico? ¿Una convulsión de qué tipo? ¿Simple o compleja? Simple, por la tónico-crónica generalizada. Muy bien. Pero no, pues sigue leyendo. No te emociones. El perotero del diario, muy bien, la fiebre. Letargia y con mi parecia derecha. ¿Qué es eso? ¿Compleja? ¿O pienso en otra cosa? Acá hay dos cosas que deberán... Porque ya me diré, como ayer me dijeron, ¿no? Doctor, pero voy a ser compleja, pues. Sí, pues. ¿Por qué? Porque estás focalizando, mire, me parecía derecha. Sí, pero eso viene después de que justo convulsionó este brazo, pues. Generalmente no te pueden tratando... Una tónico-crónica generalizada. ¿Ok? Además, segundo criterio para yo marcar, meningitis. Es lo que yo quiero primero descartar. Si te viene así un paciente, tú vas a pensar, ah, es una compleja. No, vamos a decir eso. ¿Qué tienes que descartar? Si tienes fiebre, todo bien. Así es. Y otro tercero, de repente, ahí apoyando. La letargia. Trastorno del sensorio. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué marcaría acá? Por probabilidad y porque también me importa en el diagnóstico descartarlo. Meningitis. Meningitis. Así es. Meningocephalitis bacteriana, ¿no? Meningocephalitis bacteriana. Muy bien. Nemocopo la cabeza, ¿no? A esta edad. A no, 11 meses. Bueno, por ahí está cambiando, ¿no? Nemocopo y esteprocopo. Están los dos ahí, a no, 11 meses. ¿Ya? Puede que conforme a la edad se convierte en nemocopo. ¿Al tratamiento de elección de meningitis en niños? Cephaloporina. ¿Se extracciona o se potaxima? Se extracciona dosis de meningitis, ¿ah? Dosis de meningitis 100 miligramos por kilo por día dividido en dos dosis. ¿Ya? Y le vas a asociar también corticoides, por favor. 0.06 dividido en cuatro dosis. ¿Ya? Ayuda muy bien, ¿ah? Los pacientes lo ponen muy bien con la corticoide y demás. Y también le puede hacer potaxima dosis de dos blancos. 200 miligramos por kilo por día. ¿Ya? Vamos. Mujer de 45 años con gran multípara. ¿Cómo se define una gran multípara? Seis o más, ¿no? Seis o más embarazo, ¿no? Más litro, ¿no? Presenta dolor tipo cólico recurrente de varios meses de evolución de un cuadrado superior derecho. ¿Quién epigastro? Desde que hay una poligesta de comida abundante. ¿Qué es eso? Pacatitis, ¿no? No, no es pacatitis. ¿Qué cosa es? Coleropolitiasis o coleripiasis. Es una poleripiasis, ¿por qué? Que está haciendo qué cosa. Coleripiasis crónica. Está haciendo una coleripiasis crónica probablemente calculosa. Probablemente calculosa. ¿Factor de riesgo para eso? Dice a mujer. Dos, multiparidad. Tres, obesidad. Por ser multipla, hace obesidad. No siempre, ¿no? Es el poder, es hacer ejercicios. Depende. Bueno, ¿cómo defino una coleripiasis crónica? Aparte de toda esta clínica. Ecografía. La ecografía se parece a una coleripiasis aguda. ¿Por qué? Porque tiene tamaño grande. ¿Cómo se define tamaño grande por ecografía? Regla de los cuatro, no la llamo yo. Cuatro centímetros y parece más de cuatro milímetros. ¿Pero qué es lo que no tiene que tiene la coleripiasis aguda? No. También tiene cálculo. ¿Qué tiene? Edema de? Padil. No hay edema de. Entonces, no es un proceso agudo. Cálculo, sí tiene, pero la causa es más frecuente. Acá está, ¿no? Con sonra acústica todavía. Platante de nueve meses, con peso de siete ochocientos. No, tiene nueve meses ya. Acude con la madre a emergencia por presentar dismin, diarrea, aguda, posa. Ya te dijo todo, diarrea, aguda, posa, te dijo. Y tiene nueve meses. ¿Cuál es la causa más frecuente? ¿Cuál es la causa más frecuente? Rotavirus. Rotavirus, rota, ¿no? ¿Cuál es el volumen de minitos de solución en lo que no se repone en las primeras tres horas? Terapia de re-hidratación. Plan A, B o C. Recordemos de los planes de hidratación, acá nomás. Si tengo hidratación leve o si sigo de hidratación, moderado, severo, pre-choc. Plan A, plan B, plan C. ¿Qué voy a dar? ¿Dónde voy a dar en plan A? En la casa. ¿Dónde voy a dar en plan B? En tu consultorio o en tu emergencia. Lo que ha brotado por el niño. Ahí lo que hacíamos, ¿qué cosa es? Sentadito ahí. Tienes que hacer, a ver, toma. Tienes que tomar, toma. Señora, tome, tome. Por lo menos una, dos, tres horas que se quiera ir tomando. ¿Sí o no? Lo que hacíamos en el niño. El plan C, ¿qué cosa es? ¿Dónde le voy a dar? Hospitalizado. Es más, en UCI si quieres. Depende, ¿no? Ahora, ¿por dónde le voy a dar? Por la boca. Por la boca. Si no es por la boca, gastroclisis. Gastroclisis. ¿Plan C, por dónde le pasas? ¿Por la boca? ¿Tranrectal? No puede, maldito. Endovenoso. ¿Ya? ¿Qué más? Este, ¿qué cosa le voy a dar? ¿Qué está indicado en el A? ¿No? Aumento de ingesta de líquidos. Acá en el plan B está, puedes darlo si quieres, A. Pero acá en el plan B está indicado, ahora sí, recién, ¿qué cosa? Suero. O sale de reatación oral. Y acá, ¿qué cosa es indicado? Suerofisiológico. Acá en la terapia en plan C, hay una terapia de reatación primero, los bolitos, ¿no? ¿Cuánto es el bolo? 10 a 20, hermano. 10 a 20, ¿ya? En 10 a 15 minutos. ¿Y cuánto le voy a pasar? Máximo 3, si veo, paso 3 y no veo que responde, ¿qué cosa hago? Piensa que este shock se ve otra cosa, shock se ve, no sé, o está sangrando por algún lado, no lo sé. Cuando ya hago el bolo y responde, terapia de reatación y edotipo, la rápida y la lista. La rápida es en 3 horas, la lista es en 24 horas. En la primera hora, ¿qué estás preguntando? Ahí ya, cálcúlele pues. En la tercera, ¿cuánto le voy a dar? En las tres primeras horas. Se supone que dices 3 horas, no me vas a pensar en 24 horas, ¿ah? ¿Me entiendes, no? Si digo 3 horas, doctores, es porque le vas a dar, mejor dicho, la rápida es en 3 horas. ¿Cuánto le voy a dar en la primera hora? 50. En las siguientes, 25, 25. En las 24 horas, ¿cómo lo divido? Dos primeras horas, seis siguientes horas y lo que queda, 16 horas, ¿sí? Muy bien. ¿Cuánto le paso en las dos primeras horas? 20, otro, 30 y otro, 50%. Como tú ves acá, oye, acá 3 horas no puedo sacarlo, ¿cómo lo saco? No, te tienes que preguntar para que sea lenta, o 2 horas, o 8 horas, o 24 horas. En la rápida te tienes que preguntar 1, 2, o 3 horas. Acá te preguntan 3 horas. ¿Cuánto se volvió? Calcula, ¿cuánto es? ¿100? ¿180, no, 780 será, 780. ¿Sí? Vamos. Que están desde las 6 semanas con sangrado va a quedar moderado. Que están desde las 6 semanas con sangrado ya moderado sin dolor. Ya, diagnóstico. Segunda mitad del embarazo y sangrado sin dolor. ¿Qué es eso? Sin hipertoneo uterina. ¿Qué es eso? Y es, noticia roja, ya. ¿Qué es? Diagnóstico. ¿Qué quiero sospechar? ¿Qué estoy sospechando? En placenta previa, muy bien. Y para confirmar mi diagnóstico, ¿qué le voy a pedir? Le vas a hacer tanto vaginal, señor. No, tanto, me he contraindicado en placenta previa. Contraindicado. ¿Pero qué sí puedo hacer? Ecografía. ¿Por qué? Para hacer mi diagnóstico. ¿Hasta qué semana se debe prescribir esteroide para la maduración pulmonar fetal estadísticamente significativo? Fácil. ¿Hasta qué semana? A 34, 34, desde la semana, 24 a la 34. ¿Dónde están los parámetros? Son not to date. ¿Ok? Todos los fetos entre las 24 y las 24 de semana de gestión con riego de partos prematuros deben ser considerados candidatos para el tratamiento prenatal con corticoides. De elección tengo dos, dexa y beta. ¿Qué le doy? Beta, mientras son las dosis. 12 miligramos cada cuánto es un tiempo? Cada 24, ¿cuántas dosis? Dos dosis por dos, días. En cambio de la dexa, ¿cuánto es? 6 miligramos cada 12 por dos, días. O sea, ¿cuántas dosis? Cuatro. Excelente. Eso es tratamiento de corticoides. Para evitar, ¿qué cosa? A la cabeza. Un distraer respiratorio que es por membrana de... ¿Qué es por membrana de... Disculpame. Que es por membrana de alina. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la clave acá, 34? ¿Qué quería preguntarme? Añando. ¿Qué otras cosas me pueden prevenir los corticoides? Así es. Morragia peri... No. Intraventriculeal. Leucoplasia. Periventricular también. ¿Y qué otra cosa más? Enterecolitis necrotis. Sánchez. No te olvides. Eso también te previene, ¿ah? ¿Cuál es la conducta a seguir frente a una sospecha artística? Es un insulto para ti. Atística impreciosa aguda o atística aguda. ¿Cuál es la causa más frecuente de etiología? Estafilo. Pero si te pregunto, según grupo etario, y descartando estafilo, si fueron recién nacidos, ¿en qué patología pensarían? ¿En qué auto etiología? La misma para Celsis. ¿Cuál es? Es treptococo. ¿De qué grupo? Como loco te voy a tener solo grupos, ¿ah? Porque cae esa. El tipo B o a Galactiae. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Y de los niños prevacunales, ¿cuál serían? Por algo digo prevacunar. Aemófilos. Aemófilos en fuerza. Si fuera anciano, pseudomonas por ahí. ¿Ya? Si te digo, de proyección aguda, si te digo un proceso agudo crónico en Perú, Cerro San Cosme, ¿en qué vas a empezar? ¿En qué? Interno de 2 de mayo. ¿En qué vas a empezar? Téreo. A la cabina grita todavía, ¿no? Está bien, téreo, así, intenso. A mí me gusta algo así, ¿no? Téreo. Téreo. Muy bien, téreo, ¿no? Mi cabina tiene tuberculosis. Excelente. Muy bien. ¿Qué hago ante un paciente de sospecha artritis ética y que es lo que el chico más frecuente de rodilla? ¿Qué hago? Artroséntesis. Y a la vez, ¿qué hago? Lavado articular. Y ese es el manejo. El pilar del tratamiento es lavado articular, doctores. En el oaiza lo que yo hacía, solamente le pinchaba una bujita y cambiaba nomás la querida. Lavaba, lavaba y hacía eso, ¿no? Pero no, en realidad, ¿cuál es? Entonces, como loco llamamos a los traumatólogos y en mi caso me hacía. Porque ¿cuál es el de elección? Lo mejor que hay que hacer. ¿Cuál es? Lavado articular por... Me disculpa. Lavado articular por qué? Por artroscopía. Eso es lo mejor. Y segundo, antibiótico. Tercero, la postura articular. O sea, ¿en qué posición te vas a poner recto en la cama? Le pongo una almohada en semiflexión y movimientos precoces a los días. A ver si yo hay que comenzar a mover, a ver si no se vanquilosa. ¿Ya? Muy bien. Artroséntesis y antibiótico. Esa es la manera. Si quiero diagnosticar una artritis por TV, ¿cuál es el examen de elección? Biosia. Como cualquier TV extra pulmonarse o no. Sí. Lactante de 5 meses que hace 3 días presenta rinorrea, fiebre y 2. Examen taquimia. Dirá que... Disculpame. Sibilancias. Inspiraciones. Inspiratorias. ¿Cuál es el diagnóstico? Excelente. Bronquio. Lipi. Bronquio lipis. ¿Pero por qué? ¿Por qué quiere ser bronquilitis? ¿Por qué es un simple soba? Que también es un tipo de bronquilitis. Mejor dicho, la bronquilitis es un tipo de soba. Por la edad y porque es un primer episodio. Cinco meses, generalmente es antes de los seis meses. ¿Cuál es la causa más focal del agente ideológico? Píro sin cintas respiratorias. Y de frente, píro sin cintas respiratorias. ¿Cómo viene el paciente? Con un cuadro asmático, corta de asma, con un soba, ¿no? Obstusión bronquial, similancias, atracamiento de aire, aerografía y similancias respiratorias. ¿No acá? Y puede llegar a un tipo de respiratoria que tú lo calculas con tu examen de Siron-Anderson, ¿no? ¿Así? No. No, ¿qué escala utilizas? Bill-Marc-Pirso. Muy bien, Bill-Marc-Pirso. Así es, excelente. Y tú calculas el neum, el O-Sever, va a depender de tu función respiratoria, el tiraje, etc. Muy bien. Manejo. ¿Qué le vamos a dar a este paciente? ¿Antibióticos, o no? No. ¿Qué le damos? Neumonizaciones. Neumonizaciones con qué? Cloruroso de hipertólico. Excelente, al 3%. Muy bien. ¿Y qué más le podemos dar? Bueno, su manejo me define oxígeno, dependiendo de lo que necesiten, ¿no? Y en solito el cuadro vamos a hacer como un cuadro viral. ¿Puedo dar corticoide? Bueno, si quieres, personalmente yo hospitalizo en mi pacientito así 3 meses, 2 meses. Personalmente yo le meto corticoide, de verdad. Yo le meto el corticoide. ¿Cuándo qué? Y alguno cuando escucha otra cosita, aparte de similar, de ir con un cántico, como mi vida, le meto antibiótico. Porque estoy en provincia, mejor me aseguro, hospitalizo obviamente, ¿no? Muy bien. Claro, tiene que venir con dificultad de moderada, severo, obviamente. ¿Ya? ¿Qué más? Meta agudita, puede como no puede, antibiótico, puede como no puede. ¿Ok? Vamos. Preescolar de 5 años, que su mamá refiere que visualiza muy cerca a la transmisión. ¿No? Cada rato decenas previstas. No presenta alteraciones externas del ojo y párpado. ¿Cuál es el trato de visión que deba descartarse? A ver, anglopía. Comencemos, descartemos. ¿Hamaurosis? ¿Qué es hamaurosis? Perdida la visión. No es, no tiene perdida la visión. Catarata, no creo, ¿no? No creo que sea de ancianos. Puede ser de recién nacido, o sea, o viola, de repente. Andiridia, o sea, no tiene iris. No, pues, no te hubieran dicho eso, ¿no? Bueno, B6D lo despertamos. Me quedo ambliopía o diplopía por extravismo. ¿Qué es la ambliopía? Es la pérdida de la visión de manera progresiva por un daño en el nervio, o por un desgaste, o por falta de uso. Ambliopía. Pero es paulatino, poco a poco. ¿Ok? En un ojo. En cambio, ¿qué tiene? Bueno, hay propiedades. De visión doble, por extravismo. ¿Qué es extravismo? Es la pérdida de paralelismo, ¿ya? No entendí eso, pero bueno. Es la pérdida de paralelismo. Si a ti te acuerdas, excelente. Si te acuerdas. Es una pérdida de paralelismo. ¿Ok? La pérdida de paralelismo. Entonces, visión. Por eso es que genera visión doble. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué puede tener este paciente? ¿Qué marcarías? ¿Ampliopía? No creo, ¿no? ¿Qué marcarías? Algo que tenga visión doble. Abro el campo y quiero disminuir ese rango. ¿Cómo lo hago? Acercándome a la tele. Entonces, diplopía por extravismo. Pero ten cuidado. ¿La diplopía por extravismo puede llevarme a ampliopía? Sí. Voy a llevarme a ampliopía. Porque como ves doble, la naturaleza, ¿qué hace? ¿Tu cuerpo qué hace? ¿Tu cerebro qué hace? ¿Tu occipito qué hace? Lo que hace es eliminar a uno de ellos. Para solo trabajar con uno. Entonces, por desuso, lo comienza a eliminar a uno. Y ese eliminar a uno se llama ampliopía. Es decir, la ampliopía puede ser secundaria a un extravismo. ¿Se entiende? Se ve. Muy bien.